Comerciantes ambulantes del Centro Histórico tendrán que ser desalojados antes del 15 de septiembre, afirma Javier Villacaña Jiménez. Normalistas retienen camiones y bloquean la planta de Pemex en Oaxaca. Los maestros que hayan acumulado más de cuatro falsas en las aulas deben de ser despedidos sin excepción alguna, exige el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. El gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, entregó a 26 municipios ambulancias equipadas una inversión de 13 millones de pesos. Reconoce el gobierno del estado que en al menos cinco centros penitenciarios de la entidad ha sido detectada la distribución de droga.